...de la confianza, bueno, también de la labor, y por eso nos acompaña el día de hoy también la directora de Catastro, porque bueno, pues es un poco también el reflejo de la labor que hacemos en Catastro por conducto acá de la directora de María Luisa Dite, que también nos reconocemos, estimada, por el esfuerzo que hemos venido haciendo ahí. Este es uno de los ingresos propios más importantes, pero ¿cómo cerró el año? Y esto también para que tengamos la cifra. Obtuvimos un total de 1.072.6 millones de pesos de recursos propios en el 2012. ¿Y cuánto fue en el 2011? En el 2011 obtuvimos 841 millones de pesos. Es decir, entre el 2011 y el 2012 superamos en el orden de 230 millones de pesos más de recursos propios. Y si nos comparamos con el 2010, que fue el último año de la anterior administración, en ese año se recaudaban 800 millones de pesos de recursos propios. Es decir, para el año pasado recaudamos 272 millones de pesos de recursos adicionales en recursos propios. Y esto entre impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. La parte más importante, por supuesto, está en el predial, en limpia, en avi, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de casinos, que también nos han estado preguntando, también ahí cerramos con una cantidad importante. Llegamos entre todo lo que tiene que ver con rifas, sorteos y concursos. Ahí está casinos, pero también hay otro tipo de rifas y de sorteos. Obtuvimos 36 millones de pesos.